Pero antes que nada chicos, no se pongan tristes porque estaré regalando Game Pass Premium de Bloxburg A todas las personas que se suscriban al canal, activen las notificaciones y le den like en menos de 4 segundos Vamos gente, es un reto que si tu lo completas, osea si tu lo completas y te vas a los comentarios Y escribes, hashtag, reto, premium, vamos a ponerle así, premium El signo de más y tu nombre de Roblox, osea escriban su nombre de Roblox bien Recuerden si ustedes ponen su nombre mal, pues es imposible que yo me divide tu nombre Porque pues hay un montón de gente comentando, así que comenta tu nombre bien A todas las personas que hagan estos pasos, saben que en Brookhaven, osea el Game Pass Premium vale 275 Robux Así que pues no es nada barato, tengo 75 mil Robux, no se preocupen tanto por la cantidad Van a decir Android, pero somos un montón, no se preocupen, compramos más, así que yo quiero que estén felices ustedes Hey que tal amigos de Youtube, sean todos bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal en esta ocasión Miren, soy un, no se, un monstruo, parecía que estaba combinado con este jugador Hola gente como están, espero que estén bastante bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión chicos, les traigo un video que la verdad les va a encantar gente Porque el día de hoy les traigo todos los comandos disponibles para Brookhaven Como ya saben chicos, pues hay personas que se han dado cuenta que en Brookhaven Pues por ejemplo hay algunos comandos que te sabes Por ejemplo, no se, AFK, pones AFK en el chat y se pone así, mira Son truquillos que mucha gente no conoce Pero el día de hoy les traigo la lista de todos los comandos que puedes utilizar aquí en Brookhaven Para que pues se los enseñes a tus amigos Y sobre todo también pues este video sea de gran ayuda Porque cuando no te acuerdas de algún comando pues los cheques Y pues ahí vas a tener ahí todos los comandos La verdad es que está súper padre gente Y pues son como truquillos que la verdad pues a la hora de estar jugando acá Puede sorprender a mucha gente Pero bueno, gente para este video es necesario chicos pedirles Les quería pedir de que por favor dejen su like Por favor deja tu like, deja tu like en este video si te gusta Brookhaven Deja tu like si te gusta, vamos a ver cuanta gente le gusta Espero que a mucha gente le guste este juego Que la verdad es de los más famosos ahorita Deja tu like y suscríbete si te gusta Brookhaven Si no dejas tu like en este video y te suscribes Vas a entrar a una maldición y jamás vas a poder entrar a Brookhaven Vas a estar ahí y no te va a cargar cada vez que entres al juego Así que suscríbete rápido Y pues nada, vamos a comenzar ahora si con el tutorial Descripción, o sea así en la descripción Y en los comentarios les voy a estar dejando todos los comandos Va a decir, va a decir ahí En la descripción chicos les voy a estar dejando todos los comandos O sea va a decir así Todos los comandos de Brookhaven Ahí ustedes nomás le dan click Y los va a estar mandando directamente a esta parte Aquí donde dice lista de comandos de Roblox Aquí pues te habla de todos los comandos de Roblox Pero tiene un apartado, o sea ustedes pueden ir a checarlo Ya saben como les digo, o sea ya solamente este artículo Lo guardan, lo ponen ahí en marcadores En su navegador y pues ya lo están checando Cada vez que ocupan un comando Por ejemplo miren, todos los comandos de bailar Aquí son todos los comandos Pero en específico miren acá están todos los Para sacar un teléfono Todos los comandos que ustedes se imaginen Pero aquí están algunos comandos De Brookhaven Como ya saben chicos Hay muchos comandos, miren aquí te dice el Wolf Yo este como por ejemplo, este yo no lo conocía Y mira, wujuuu Está bastante perrone Este yo no lo conocía gente Eh, hay otros comandos Por ejemplo, mira aquí te explica algunos comandos Hay algunos chicos Ustedes pueden probarlos de arriba Todos los comandos de arriba pueden probarlos Pero hay uno que otro que está desactivado Yo lo he intentado gente Y por ejemplo Eh, porque están desactivados algunos Android Porque los creadores Hay muchos creadores que pues dicen Ay esta acción no quiero que la haga Esta otra acción no quiero que la haga ¿Por qué? Porque hay veces que pueden ofender a otros jugadores O también se pueden aprovechar de bugs Eh, para Eh Para como se puede decir a beneficio Por ejemplo, no sé Traspasar paredes Y cosas así Eh, y pues nada chicos Como les digo Ahí si quieren los comandos Se los voy a dejar en la descripción Eh, incluso por ejemplo Hay dos bailes aquí Pero pues pueden ver Aquí, acá arriba Hay bastantes bailes Eh, por ejemplo No sé Eh, también está Animaciones Vamos a ver si esta funciona Por ejemplo E-Sleep A ver, vamos a ver si esta funciona Obviamente debe funcionar Yo digo Mira, este emoticono no funciona O sea, ustedes tienen que ir probando Ahí abajito también dice Eh, los exclusivos para Brookhaven Así que pues ahí se los dejo chicos Y pues nada Muchos me habían comentado Android Eh, trae una lista de comandos Funcionales para Para Este juego Y pues ahí se la Ahí la tienen De igual manera chicos Si ustedes son aún más hardcore Pues aquí tienen los comandos especiales Para administrador gente Si ustedes le dan click Al botón rojo Los manda A donde está Todos los comandos De administrador Tengan mucho cuidado gente Son comandos que Pues ya son Comandos poderosos Como dice ahí De administrador Van a decir Android Como enfada Pues sí Como les digo Ahí ustedes leen los artículos Y acá está Todos los comandos Incluso como pueden ver Comandos para prender En llamas a jugadores Dispararles O sea Son comandos ya hardcore Pero bueno Ya todo a base De su responsabilidad Y pues Nada chicos Ahí se los dejo En la descripción Ya saben Miren aquí están Haciéndose novio Yo quiero ser el bebé Yo soy el bebé grande Yo soy el bebé Soy el bebé grande Pero bueno chicos Ya saben Suscríbanse Si les gustan Los videos de De Brujaven Voy a estar trayendo Muchos tutoriales Muchos videos chidos Ya saben Deja tu like Si te gusta Brujaven Deja tu like Si te gusta Roblox Y pues nada chicos Yo me despido También suscríbanse De una vez Suscríbanse al canal Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Chaito 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 Chaito